hey gente hace unos días vi este vídeo en el canal de arte pro es un vídeo donde él está dibujando con limón y fuego y hoy quiero intentar hacer eso aquí en estudio taller así que bienvenidos al canal bueno gente ya estamos aquí listos para empezar a dibujar los materiales que voy a utilizar hoy van a ser un portamina como ven aquí dos pinceles y por supuesto el jugo de limón también tengo aquí una hoja de 220 gramos es una hoja de acuarela ahora vamos a hacer primeramente el boceto del trabajo con este portamina gente hasta aquí tenemos la primera parte de este trabajo ya tenemos aquí el boceto hecho yo creo que voy a borrar un poquito algunas líneas porque no quiero que se me ensucie después el trabajo con el limón así está bien me parece ahora vamos a pasar a la segunda parte que ya sería dar el zumo de limón esta parte es un poco complicada porque el zumo de limón es transparente entonces realmente no sabemos lo que estamos haciendo yo voy a dar una sombra es la primera vez que estoy haciendo este trabajo como ustedes saben y nada discúlpenme si me sale mal vamos a ver qué queda gente ahora mismo vamos a pasar a la última parte que está del fuego yo no sé realmente que va a salir de aquí porque tú vas dando pincelada pero al final no va viendo nada entonces vamos a ver qué sale accidente fatal gente se quemó vamos a seguirlo de todas formas voy a tratar de ver qué pasa en la cara no ya se quemó se hizo un hueco pero no hay gente terminamos aquí el trabajo realmente es una lástima este juego aquí se pasó se quemó que puedo hacer pero realmente me gustó también el trabajo me parece bastante bien quisiera probar a ver si borrándolo un poco las líneas se ve mejor vamos a ver creo que si se ve mucho mejor nada como les dije ya me molesta bastante que tenga este hueco ahí que le pasó pero creo que podemos buscar una solución no vamos a ver qué podemos hacer ok se me ocurre algo y vamos vamos a hacerlo sí ah 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 Hey mi gente y así quedó el trabajo Realmente siempre hay una solución Para todo, pensé que este trabajo De verdad no lo íbamos a poder utilizar Pero mírenlo, aquí está Y ahora yo lo voy a poner aquí en mi pared Lo voy a poner aquí al lado de este perrito Por aquí, sí Ahí, ahí se va a quedar Recuerda pasar por el canal de Arte Pro Que fue donde yo vi este ejercicio En la descripción de este video te voy a dejar El enlace, yo me voy despidiendo de ustedes Recuerda vive con Arte Que es la mejor manera de vivir Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal También déjame por ahí tu comentario Para mí es muy importante, me gusta leerlo Me gusta saber que ustedes creen del canal Y de este tipo de ejercicio Un abrazo fuerte fuerte y nos vemos mañana Con un nuevo video, chao chao Tengan mucho cuidado al hacer esto En la casa, de verdad Si hay niños, por favor Háganlo con mayores al lado Porque estar quemando papel en la casa No es lo más recomendable, ¿ok? Así que, cuidado No solo No solo